¿Su autor y vasco son oxímorons? ¡Aaah! ¿Estoy más cherdas, la hostia? ¿Cómo va a ser, joder? Soy vasco, no. Quiero decir, su autor y vasco son oxímorons. Pero no es mi fuerte. Con la gracia, un poquito, a través del humor, un poquito seducir, pero voy muy justito. Yo, como el del león vasco, un buen chuletón. Y en esta temporada más que esta temporada de sidrerías y tal, es que yo soy muy de chuletón. Siempre lo he sido. De hecho, típica pregunta de lo que comerías antes en el Correo de la Muerte, una pregunta así muy típica. Y alguna vez en alguna entrevista he dicho, chuletón, con patatas fritas, eso sí, buenas patatas fritas acompañando. Pero un buen chuletón. Yo creo que los andaluces y andaluzas, que tienen así como más labia, más gracia, más soltura. O sea, comparado con los vascos, por ejemplo, toda. Eso es lo contrario, absolutamente. Creo que los andaluces tienen pico para seducir y para... Sí, sí, yo creo que los andaluces le dan fuerte al tema. Tengo una anécdota de una tía que estaba un poco pedo y que se metió en un jardín bastante importante. Me empezó con... Hombre, estaba pagafantas, ¿no? Joder. Pues es que tampoco... A ver, que tampoco tienes... O sea, que tienes cara de pringao, pero tampoco tanto. O sea, que eres medio mono. O sea, quiero decir... Que la carita así que tienes como de tal, de pagafantas... Bueno, en persona tampoco es para tanto. Como cosas así. Oye, con su buena intención. Y con intención de ligar. Fue muy gracioso. Y me hizo mucha gracia, ¿eh? No consiguió... No consiguió resultado. Y fue bastante patético. Lo cual bastante gracioso. Lo cual, pues, por ahí me sedujo. Porque la gracia a mí me seduce. Pero bueno, no consiguió tanto. Pero fue una situación divertida, la verdad. Tan patética como divertida. Bueno, se lo hice a esta misma mujer. Todo fue la misma noche. O sea, se metió en ese jardinaco, no sé qué. Me hizo como gracias, y un rato. Y acabó. Está bastante pedo. Y sin ver si yo estaba respondiéndole positivamente a sus estímulos, ya te digo, bastante tortuosos e inestables, pues acabé haciéndole la cobra a ella misma. La verdad. Fue toda la noche en uno. Patético. Pues en las dos, bidireccional, el humor. Perreando, no. Ya te digo que perreando, no. Vascos, cadera, no movement. Movimiento, baile y vasco también son oxímolos. A ver, es que estamos confundiendo comunidades autónomas. Quiero decir, estamos hablando de temas que en Euskadi no se trabajan. ¿Vale? El baile, la seducción, no. No, no tenemos, la cadera no se mueve. Nos meten un palo en el culo cuando nacemos, y entonces es como que es complicado movernos. Yo pico pala humor. Sería mi versión mezcla. Toda la noche trabajándomelo, pero bueno, sí, un poquito intentando ser graciosillo y esas cosas. Meses. Meses necesito. Y para pedir teléfono, años. Yo, un aprobado en los despachos. Las noches buenas, buenas, rascando ahí en el despacho con el profesor, con el tutor. Y alguna aprobado. La noche igual un 6 y tal, pero tampoco es mi fuerte. Soy muy de septiembre. Verano, las fiestas, el calimocho, tal, las chosnas. Y a ver si en septiembre, en verano, cae algo. Uf, complicado, ¿eh? Pero bueno, algún verano ha habido fuegos artificiales. Lo voy a dar todo. Lo voy a dar todo. Lo mejor posible. Llevo tiempo preparándome para ello. Y bueno, el momento cúspide de mi carrera va a ser este. Y esperemos que salga todo como lo he preparado durante meses. Aupa, Polita. Que, aupi, Polita. Yepa. Cabesot. Te voy a decir lo que no he dicho nunca a ninguna. Te invito a comer un chuletón. Y luego, aupasa. Y a ver qué pasa. Teca presenta Steak Master. El arma de seducción definitiva. Para los amantes de la carne. Para vosotros, vascos. Aupa. A casa a todos. Venga, todo por culo. Eso, qué opinen los aquí presentes y presentas. Y sobre todo la gente que lo está viendo en las redes y que lo disfrute y que se lo pase bien que para eso lo hemos hecho. No, pues dándole vueltas, viendo el vídeo varias veces y a ver cómo podía encajar y a ver cuál podía ser el concepto de la seducción. Y lo llevé un poco, pues, a lo que estamos jugando de que los vascos no seducen, que como todos los estereotipos tienen bastante de verdad, como todos los tópicos. Y jugar a que le costaba realmente. O sea, que no es un Leon Faker Master, mega seductor a lo vasco ahí sobrado. Sino que le cuesta, que está tímido. Casi hemos estado trabajando también para meter algo de la ma. Como que la ma ha hecho un permiso para echar las fichas a alguien. Por fin ya, que ya tengo 43 años y ya tengo edad. Pero no encajaba por boca. Pero sí, como que le cuesta al final. Y se tira a la piscina a lo loco. Y mete un elemento gastronómico que es muy vasco también. Que es algo alrededor de una comida. En este caso un chuletón, pero podría ser cualquier otra comida. Pero que le cuesta, le cuesta. No es fácil para el Leon Vasco, ¿eh? No. Pues que me parecía muy cachondo y muy original. Con el humor de por medio, que me parece que es una herramienta muy valiosa para seducir a alguien. Para vender un producto o incluso para emocionar también. Y para incluso para remover conciencias también. Y para hablar de cosas importantes también. Parece que es un vehículo importante la comedia. Me parecía como muy original y con el elemento del animal también. Un animal con acentos, diferentes acentos y diferentes voces. Y con gente tan interesante también y tan divertida que había en la campaña también. Pero eso, como cada uno le da un toque a una misma idea me parecía como muy guay. Muy original y aquí estoy. Seductores, seductores. Como puede ser un británico de la vieja escuela de empleo. Hola, cariño, ¿cómo estás? No tiene nada que ser. Esto no tiene nada que ser con nosotros. Tiene nada que ser. Si está aquí le enseñamos cositas. Cantamos al amor. Y al que es amor. Bueno, pero le acercamos a una niña y le decimos Tanto la quería, tanto que yo Que por ella moría, eso bien lo sabe Dios Ella es la reina de mi inspiración Y se va a tomar por culo el seducto. En ese momento ya, venga, encantado de conocerte. Se va, lo vemos el año que viene. Te mandamos ya la maqueta. Te mandamos ya la maqueta. Gracias.